La reina Leticia ha acudido a los Premios Planeta y todos se fijan en el maravilloso detalle que lleva en sus orejas. El Museo Nacional de Arte de Cataluña ha abierto sus puertas para acoger la 75ª edición de los prestigiosos Premios Planeta. Y es que este evento ha sido especialmente significativo debido a que los reyes han asistido tras tres años de ausencia. Todos se han fijado en las orejas de doña Leticia debido a que ha elegido los pendientes de chatones de la reina Victoria Eugenia, que solo se pone en eventos significativos. Los reyes Felipe VI y Leticia han vuelto a presidir la ceremonia. Su última asistencia fue en 2021, cuando el galardón recayó en Carmen Mola. Seudónimo de los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, por su obra La Bestia. El centro de todas las miradas ha sido la reina Leticia. Su presencia en los Premios Planeta bien podría haber sido la de una estrella en la alfombra roja de Venecia o los Goya. Leticia ha deslumbrado con un look que respira elegancia y sofisticación, mostrando que sigue siendo una referente de estilo. Para esta ocasión, la reina ha lucido un vestido de tirante ancho y escote recto, confeccionado en capas de tulle y adornado con brillantes. El frío de la noche barcelonesa no ha sido impedimento para que la reina brillara. A su vestido de ensueño se le han sumado complementos discretos pero elegantes. Leticia ha decidido cerrar su estilismo con piezas icónicas de la realeza española. En su muñeca, un brazalete de cartier en oro blanco y diamantes, una joya que una vez perteneció a la reina Sofía. Esta emblemática pieza la vimos por primera vez en Leticia en 2017, y hoy ha vuelto a captar la atención de todos. Pero lo que realmente ha hecho hablar a todos los presentes ha sido su elección de pendientes. La reina ha optado por los famosos pendientes de chatones que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia. Estas piezas tienen un valor simbólico inmenso, ya que se traspasan de una reina a otra, solo usándose en ocasiones muy... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.